Y algunos de ellos de consideración, dejó esta mañana el choque de dos trenes en la vía férrea que conduce a Machu Picchu en el Cusco. Tal y como se lo habíamos adelantado, el accidente se produjo a la altura del kilómetro 88 entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, cuando un tren de la empresa Inca Rail fue impactado por otro tren de Perú Rail. Son imágenes que han llegado hace un solo unos instantes, registradas luego de este accidente. El primer tren se detuvo en la vía debido a que un grupo de pobladores de la zona realizaba una protesta y había bloqueado la línea férrea con palos y piedras. Según el último reporte, a causa de este accidente habría cinco personas heridas de gravedad y aproximadamente 30 heridos leves. Como era de esperar, el incidente provocó el malestar de los turistas. Vamos a escuchar las declaraciones de algunos de ellos. Bueno, yo creo que esto es una cosa absolutamente irreflexiva, que la empresa tiene que tener los medios para solucionar un problema, porque hay 10 personas o 15 en la vía que están parando un tren que lleva mil. Los mil pagaron en dólares de este viaje, ida y vuelta, más el ingreso a Machu Picchu, más los micros. Entonces, ¿quién se hace responsable de esto? Un tren de turismo, la verdad que esto es lamentable. No hay nada más ni nada menos que lo que es todo Latinoamérica, cada vez peor.